Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola crack sean bienvenidos al canal. Con la victoria sobre Panamá, el tricolor aclaró considerablemente sus opciones para clasificar, ya que se despegó cuatro puntos de los canaleros, que son cuartos en el octagonal final y ahora están más encaminados a la repesca. México está a una victoria de asegurar el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022 y a dos de amarrar el boleto directo a la justa mundialista. Ahora, a México le bastará con derrotar a Estados Unidos en su próximo partido el 24 de marzo, y que Costa Rica no le gane al líder Canadá el mismo día para asegurar la repesca rumbo a la justa mundialista. Y es que si el tricolor vence a Team Estados Unidos llegaría a 24 puntos, y si los ticos no le ganan a la hoja de MAPLE tendrían entre 16 y 17 unidades, lo que lo dejaría ya sin opciones matemáticas de alcanzar a México, porque solo quedarían seis en disputa. Para que México amarre el boleto directo a Qatar 2022, además de vencer a Estados Unidos el 24 de marzo, necesitará derrotar a Honduras en el juego del 27 de marzo. Con esos dos triunfos, el equipo de Gerardo Martino llegaría a 27 puntos por lo que una de las selecciones entre Estados Unidos y Panamá ya no podrían alcanzarlo, debido a que alguna forzosamente dejará ir puntos en el duelo que sostendrán también el 27 de marzo. La selección, como que le costó en algún momento, o costaba ver en algún momento claridad a la hora de ver a la selección jugar, de ver qué progreso tenía y qué mejoras podía obtener don Fernando llegando tan tarde. Sí, todavía hay mucho que mejorar, ¿verdad? Dichosamente los resultados y los esfuerzos y todo lo que se ha hecho nos ha alcanzado para obtener 10 de 12 puntos, pero claramente a la selección le falta mucho tiempo de trabajo, le falta mucha mejora, la ventaja que hay es que estamos con el tiempo para poder ir consiguiendo los objetivos y poder conseguir esa mejora. Yo creo que, esa es una pregunta que le hicieron a Luis Fernando, el hubiera es la mentira más grande del planeta, ¿verdad? Porque el hubiera no existe, o sea, es... Si hubiera entrado ese gol, no perdemos. No, no, si no hubiera pegado en el tubo y si no hubiera metido a este y si no... Y al final, la vida en general de todos, cuando uno usa la palabra hubiera, es una falsedad porque no hay nada que se pueda corregir con eso. Yo creo que él sí ha logrado compenetrarse más con el grupo, conocerlo más, trabajar más con ellos, porque definitivamente nosotros, este arranque no es que nos coste el arranque, es que nosotros veníamos acarreando después de Rusia un... una vagoneta de arena que no nos permitía levantar y no nos permitía levantar, y ha sido muy difícil. El país en algún momento se polarizó. Ahora, yo creo que lo de Brasil fue algo... Y yo era el jefe de la delegación, imagínese cómo pude vivir esa experiencia, lo que significa Brasil, pero Brasil es un mundial en 100 años en el cual se dieron muchas cosas interesantes. Y nosotros, Brasil pasó, pero aquí en Costa Rica, Brasil siguió encima mediáticamente de la selección. Y pasaron otras cosas que no vamos a entrar a analizar ahorita, que polarizaron aún más el país, que lo dividieron, y dichosamente yo creo que hoy los resultados han hecho que eso quede de lado, porque hoy al final no es la federación la que va al mundial, es el país, es la alegría de todos los aficionados, de las familias de los jugadores, del cuerpo técnico, para los medios, para la publicidad, para la economía del país. Así que ese compromiso nosotros en la federación lo tenemos muy claro, muy claro, y por eso es que hacemos el máximo esfuerzo para conseguir el objetivo. ¿Por qué se decía que faltaba como empatía en el grupo de jugadores? No, no es empatía Hernán, yo creo que al final... Bueno, algo pasaba porque... No, es que no estaba pasando nada. Era un tema de confianza, o sea, el grupo tenía una desconfianza con los resultados. Y la desconfianza, y lo dijo Luis Fernando en la última conferencia de prensa, y uno, por ejemplo, yo no soy un superatleta, pero corro maratón, y después del kilómetro 32, 35, 36, es la cabeza. La cabeza es la que manda, y la cabeza dice, va, y a veces el cuerpo, lo ve ahí moviéndose, pero no lo sabe. Si la cabeza no está metida, si la cabeza no siente confianza, si la cabeza, las señales que le manda a todas sus condiciones y toda su capacidad técnica a los jugadores, si hay desconfianza, es complicado. Y le puedo hablar de partidos, por ejemplo, cuando Jamaica nos empata, aquí en Costa Rica, que para mí esos son los dos puntos más que nos tienen complicados hoy. No estoy de acuerdo, Robolfo. Yo sí. Los compañeros, los compañeros... No, no, evidentemente forman parte del presupuesto que se tiene. Lo que digo yo, Alex, es que es un partido... Presupuestado de tres. Que está presupuestado de tres. Estamos de acuerdo, pero viendo lo que vimos en la cancha contra México, vea, se lo digo honestamente, yo sé que los compañeros me han escuchado a mí. Si había una selección vulnerable, para mí, es esta de México en estas eliminatorias. Y ese partido que se perdió aquí, lo perdimos inocente. Y creo que estuvimos cerca de ganar. El hubiera no existe, estamos de acuerdo. Pero esos puntos... Pero es que eso se suma, eso se suma, Alex, a la desconfianza. No, no. Y a la desconfianza que el equipo tenía en su cabeza. ¿Verdad? Este... Yo le puedo decir, porque lo vi... Ver a Honduras hoy, donde están, a mí me parece increíble. Es increíble, sí. ¿Verdad? Porque yo me acuerdo, antes de que empezara la octogonal, y aquí mismo, en este programa, era Estados Unidos, México, Canadá, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica. Estamos de séptimo, sí. Bueno, la Copa Oro nos dictó eso. Bueno, es que ahí es donde el análisis no entra. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.